Buenas tardes, bienvenidos a nuestra vela. Para hacer este trabajo nos hemos dividido en cuatro grupos y ahora cada grupo os presentará el trabajo que ha realizado. Hola, os vamos a presentar un trabajo que hemos hecho sobre palacios naturales. Los elegidos han sido Larrae, Ollangul, Aralab, Estorio. Y esta foto que veis que es la Escuela. Esto, Caserío de Olarea, Palacio de Higarcha, Casar de Hichara y Palacio de Baren. Y yo os voy a presentar Caserío Zagare. Es una casa antigua y es del origen medieval. El rey Enrique IV lo mandó a destruir porque estaba alfado con su propietario. Luego se reconstruyó sobre la base de... El palacio de Higarcha está situado a la entrada del pueblo de Nasaí, en el Coyote. Este conjunto está compuesto por la edad del marino, el finito medieval y la fina. Actualmente se puede visitar este impresionante conjunto los fines de semana. Esta foto que veis que es Caserío de Olarea. Olarea es un edificio... ...de la época medieval y es la más antigua de Guipúzcoa. Está construido por madera y tierra de la cantera de Cegama y hoy en día es un museo. El Palacio de Gabén. Esto que veis es la guadaña. La guadaña es una herramienta para cortar la hierba y está formada por un mango largo que se sujeta a una cuchilla curva. ¿Para qué se utilizaba? Para cortar la hierba. Esto que veis es un rastrillo. Y se utiliza para coger la hierba del suelo y está formada por un mango largo y... Y la parte superior es de metal. Y la parte superior es de metal. Es como un peino, ¿eh? No es como un peine. Esto que veis aquí es la herramienta que usan los agricultores para cortar el trigo. La hoja está formada por un mango y una hoja curva que tiene el lado de dentro afilado. Esto que veis aquí es la marmita. Es un recipiente de metal que tiene tapa y dos asas. Se utiliza para meter leche. Los caseros lo usaban en función de la cepa y en la cuchilla. Y me gustó tanto que fui allí donde nació su pasión para la cuchilla. Hace el público por la primera vez en el año 1943. Cuando se hiciese, pues, si hay que buscar a la cuchilla. La cuchilla de la cuchilla murió en la cuchilla. La cuchilla murió en la cuchilla. Cursó la carrera sacerdotal en Vitoria y Lugos. Realizó extensos estudios en toda Europa. Fue miembro de la Sociedad de Ciencias Naturales de Aranzane.